Vamos a conversar con Adriana de los Palos Peña, directora de marketing y ventas del Museo Papalote, del Museo del Niño Papalote. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Muy feliz de que nos des este espacio para platicar de todo lo que viene en Papalote para estas vacaciones. Y es que ya está abierto el Museo Papalote, para quienes no lo saben, aquí en la Ciudad de México, en la segunda sección, la tercera sección del Bosque de Chapultepec, ¿no es así? Es la segunda. La segunda. Y sí, fue el pasado septiembre cuando pudimos ya reabrir formalmente nuestras puertas. Entonces, desde entonces no hemos parado de actividades, de nuevas ofertas, nuevo contenido, nuevas exposiciones. Y, pues, qué mejor oportunidad para ver todo esto que este periodo vacacional para todos los que están en la Ciudad de México, pero también para todos los que nos visitan en esta temporada vacacional, es una muy buena oportunidad para venir con toda la familia, para pasar un momento de diversión, de aprendizaje, de mucha convivencia familiar, y de ver todo lo que tenemos. Tenemos, primero que nada, nuestra exposición temporal, Lazos de Navidad, con la que queremos celebrar precisamente la diversidad del mundo, de cómo se vive la Navidad en las diferentes lugares del mundo. invitamos a diez embajadas de diez diferentes países a que, pues, pudieran decorar un árbol navideño con sus propias tradiciones, con elementos, artesanías, elementos que describieran cómo se vive la Navidad en sus lugares de origen. Y, bueno, podemos ver arbolitos muy bonitos como el de Costa de Marfil o como Corea del Sur, o tan diversos como el de Canadá y otros más, ¿no? Entonces, son diez embajadas y, por supuesto, el de México que realizó Papalote, que van a poder ver en estas vacaciones, están exhibidos durante toda la temporada y van a poder aprovechar esta temporada para verlos. Pero tenemos muchas otras cosas más también. Sí, es que recordemos, Papalote es un museo interactivo, estas también son exposiciones temporales, digamos, pero continúa este gran museo Papalote abierto y también tiene la pantalla más grande, la pantalla IMAX, que tiene también novedades, ¿no? Así es, tenemos precisamente un estreno en la megapantalla, es Perros Superpoderosos. Es una película muy bonita que habla sobre las capacidades que tienen los perros para poder atender diferentes vocaciones de servicio. Entonces, una muy conocida aquí en México fue Frida, por ejemplo, en los sismos que estuvo apoyando a encontrar en los escombros a personas con vida. Así como en esta frida, hay muchos otros servicios en los que los perros pueden ayudar. Y esta película habla de cómo desde que son cachorritos se van entrenando y van a poder ser de gran ayuda para el ser humano, ¿no? Esta película acompaña una exposición temporal que se diseñó en Papalote que se llama Entre Ríos y Mollidos. Es una exhibición que está enfocada a toda la familia. Es un juego de rol en donde se van a adentrar en un vecindario y van a poder ver la conexión emocional que tienen con los perros y los gatos. Entonces, para muchos son parte de nuestra familia y poder aprender de una manera divertida a través del juego de qué manera podemos cuidarlos mejor es lo que van a poder vivir en esta exposición temporal. Y estas dos cosas, la exposición y la película, es lo que conforman nuestra oferta más importante desde que la lanzamos hace un mes. Va a estar todavía algunas semanas más en el museo, pero estas vacaciones es un buen momento para que puedan visitarla y, bueno, pues que puedan aprender de qué manera cuidar mejor a estos integrantes de la familia que queremos muchísimo. Sí, y el Museo Papalote en la Ciudad de México está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Usted puede llegar muy fácil por constituyente, subiendo, pasando periférico y dando vuelta a la derecha y en la segunda sección tiene estacionamiento, todas las medidas de sanitización, mucho cuidado para los pequeñines que les colocan su pulsera para que estén en todo momento identificados con su grupo, con sus papás. Y el Papalote, afortunadamente, el Museo Papalote abierto para todos, ¿no? Así es, vamos a estar abiertos la próxima semana, también los lunes, el lunes 26. Es importante porque algunos lunes cerramos, pero el próximo lunes 26 estaremos abiertos. Únicamente cerraremos el 24, el 25 y el 31, pero el 1 de enero también vamos a estar abiertos en un horario especial a partir del mediodía. Entonces, la recomendación es que entren a la página papalote.org.mx, ahí van a poder encontrar toda la información de horarios, de precios, de promociones, pero también todas las medidas de sanidad que estamos manteniendo para que puedan vivir un momento de diversión en sana convivencia. Perfecto, Adriana de los Palos Peña, directora de marketing y ventas de Museo Papalote, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.